Un grupo de niñas y niños que viven en la Franja de Gaza han enviado un mensaje de agradecimiento a los estudiantes por sus manifestaciones. Se ve a los menores sosteniendo carteles donde se leen mensajes como Gracias a estudiantes, amamos a los estudiantes, nuestro respeto también. Los dirigen a Colombia, a Harvard, a Nueva York, a Yale, pero hay manifestaciones en todo el mundo. Gracias a los estudiantes de la Universidad de Colombia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.